En la mañana de este jueves se llevó a cabo el conversatorio Lactancia Materna, un acto de amor en el Auditorio Hernán Saavedra Racines del Hospital San José de Buga. Como se tenía previsto, se llevó a cabo el conversatorio Lactancia Materna, un acto de amor en el Auditorio del Hospital San José. Y agradecer a todas las personas, a todas las mamás que vinieron con sus bebés, mujeres en embarazo, mujeres ya lactando, mujeres con sus niños grandes que asistieron. Espero que haya sido del agrado de ellos, que les haya servido mucho estos tips que le ha entregado hoy la especialista Marcela Lozano. Se espera que la charla dirigida por la doctora Marcela Lozano haya dejado un mensaje claro. Es un vínculo muy estrecho, afectivo, de amor, de cariño, de protección, de seguridad que se crea entre madre e hijo y es la parte más bonita y es un regalo que le damos a nuestros hijos y que yo sé que con este aporte que le estamos dando, con estas capacitaciones, las mujeres van a estar más seguras y con más ganas de seguir lactando porque ya han visto de la importancia que se tiene. En esta conferencia se dieron tic sobre la forma de cómo amamantar a los bebés y del cuidado que se debe tener a la hora de estrechar el vínculo afectivo entre la madre y el lactante. Uy, Lenortado Loaiza, CNS Noticias Buga.